Música 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 ¡Gracias! 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 Amen ¡Gracias! ¡Gracias! Si me llegan, dale a mí No hay puntu Digo un día de mar Pueden ser un día de lui Sube un día de murное Gumbia, la colonia Bumbia, la colonia Cueden ser un día deέλ По ¡Vamos! ya oscurió, ya oscurió le da la cuarta si dice così va bene signori scusate che sono sbagliato fate un applauso di incoraggiamento ecco poi andava da casa signori andiamo far salendo domani buon dio ci sto capendo sto bene ragazzi però non ci sto capendo di niente adesso ci sto capendo allora poi questo sì 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 ¡Gracias! 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 Cada es yo, mi borracho con su cuerpo y la parte es yo, mi borracho con su cuerpo y la parte es yo, mi borracho con su cuerpo. ¡No te oí! ¡Qué diré que yo soy! ¡Lapte y no! ¡Adelante! ¡A la juana! ¡La barriga! ¡Suelta! ¡Lieva! ¡Las barrigas, mami! Mueve la barriga 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 Mueve la barriga